En el sentido de que cuáles están más estremecidos o conmovidos y asustados son los miembros de la clase política brasileña, para empezar. Otro fenómeno aparte es la conciencia política del pueblo brasileño, porque por supuesto la mayoría de gente es decente como en todos los países, y nada más es una cúpula de malandros, como ellos les llaman, quienes han afectado y manchado el nombre de la nación. Entonces, en este caso, los primeros asustados, temerosos de cárcel, son los miembros de la clase política, incluso varios diputados y senadores ya están en proceso de investigación, y uno de ellos, Eduardo Cuña, que era presidente del Senado, promotor de la destitución de Dilma Rousseff en mayo de 2016, está encarcelado con 16 años de sentencia. Aún el propio presidente Temer, ¿no? Sí. El actual presidente, el que sustituye a Dilma Rousseff. Que está, por supuesto, detrás de la destitución de Dilma, ¿no? Sí, sí, sí. Lula tiene cargos, y es todo un caso debido a que es el único candidato con viabilidad a ganar nuevamente las elecciones de octubre próximo, de 2018. Eso es algo que yo creo que a muchos en el mundo nos llama la atención, porque Lula da Silva se presentó como un presidente, pues, digamos, honesto, ¿no? Que iba a sacar a Brasil también de esta pobreza, de esta corrupción. ¿Cuáles son realmente los cargos que hay? Porque entiendo que no son mayores, sin embargo, es representativo, ¿no? El asunto que se enjuicie y en todo caso pudiera llegar a la cárcel un presidente. En contra de Lula, Claudia, se le acusa de haber recibido a modo de soborno o de mordida un departamento en las playas de Guarullá, entre el puerto de Santos y la ciudad de San Pablo. Entonces, eso es nada, junto a las tropelías que hizo Fernando Color de Melo durante los dos años que gobernó el Brasil, o dice que gobernó, entre el 92 y 93. Entonces, era la cleptocracia de los Marayas. Los Marayas, como los príncipes árabes, eran comparados los políticos brasileños que eran verdaderas ratas de cuatro patas y cola muy larga. Entonces, si se compara a Color de Melo con Lula, Lula es un bebé que no debe tomarse en cuenta ninguna acusación en su contra debido a que además no han presentado las pruebas. El caso es impedir la llegada de Lula a la candidatura presidencial que sería en lo inmediato y, por supuesto, a que ganase la presidencia en octubre de 2019. Porque entonces todos se van a la cárcel. Sí.